¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Y la vuelta! ¡Vueltecita! 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 ¡Moyce! Nunca pese enamorarme por un hamburgueño que tu eres nunca pese enamorarme un amor que no me ame el amor que yo siempre y si tú nunca valorabiste ahora ya me perdiste tú no sabes amor ya me perdiste ¡Tú, mi amor! ¡Ya me perdiste! ¡Ya me perdiste! Y como dicen las mujeres no sufres corazón si no no vale la pena ese amor no te quiero y encontrarás otro amor no sufres corazón si no no vale la pena ese amor no te quiero y encontrarás otro amor No. ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! 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 No sufres corazón si no no vale la pena ese amor no te quiero Y encontrarás otro amor Lo sufres con el solcito Y no vale la pena Ese amor me pediré Y encontrarás otro amor ¡Eso sí! ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Fuega! 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 ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba! ¡Ey! ¡Se arriba la cerveza! ¡Se arriba! ¡Muévelo! ¡Eso, eso! ¡Lóxalo! ¡Eso, eso! ¡Muévelo! ¡Eso, sí! ¡Sabor! 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 ¡Fa! ¡Filloso! ¡Qué bonito! ¡Muñequita! ¡Mí, eso! ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Uno! ¡Qué bonito! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!